buenos días camaradas la reza que ya me iba yo y el max se quiso se quiso salir yo pensé que iba a ir al baño pero no resulta que no como le compramos una cama de esas resistentes porque todas las que compramos las destruye las muerde y las hace cachos pero ahora éste era ahora resultó que ayer la vomitó entonces la sacamos la cama y ahorita que salió se fue directo a la cama y no se quiere meter realmente quiere estar ahí en la casa fuera pero no está lavada todavía miren max max para adentro vente max se hace como que dios le está hablando max 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 para adentro vente adentro vemos al rato vámonos camarada mire como mantiene en la puerta que se trae para aquí cuando se queda afuera y está rasqui rasqui vámonos van a andar vomitando ya perdió su cama por esta noche y el rato le van a echar una lavada y este y ya va a tener su cama otra vez hemos cambiado un montón de camas pero ya no hallamos la solución al último le habíamos comprado unas cobijas tenía dos cobijas así acolchonadas y esas las mordía pero no las destrozaba y ahí las andaba arrastrando para allá y luego para acá para donde se le antojaba ir a dormir, se llevaba las cobijas, hasta que mi esposa encontró esa que es un heavy duty y hasta ahí ya se detuvo, ya no las estuvo destrozando las camas, que a las otras le sacaba toda la esponjita esa y andaba una esponjera por todos lados de la casa, parece que va a estar bueno camaradas este día, a 63 amaneció, por peluche y ya veo que el sol anda somando su carita, pues bueno camaradas vamos por ese café que ya nos está esperando y por mi fruta, porque ahora si voy a empezar a comer más fruta que chucherías, para ver si no me enfermo tanto este año porque no se que onda yo siempre me he enfermado hace mucho de la gripe y de la tos de esas dos cosas siempre, bueno camaradas vamos a darle como unas viles balas porque no veo nada, el sol está de frente ahorita y este y está bien empañado este cristal, vamos a limpiar estos glases, ya tuve que meterlos de pasear a este, a la chamba, me gustan estos lentes pero, pues me importa más los ojos que los lentes, vamos la cámara da puga puga eso coño, que vas a comprar, surtate, surtate coño, cuánto da, es, 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 cash money, cash money, oh, cuánto da, cuánto da, cuánto da, qué tirano, qué tirano, qué tirano, qué es eso, me cambié una ventana de ayer, trash, ¿Tú crees que es maje? Para eso me llevó. Eran cuatro cortinas de madera. El vato se la puso casi como media pulgada abajo. Miren camaradas, aquí está la que a muchos les gusta. La Titan 4. ¿Cuánto cuesta esta? ¿La Titan? ¿Titan? ¿La Pump? ¿La Pump? ¿La Pump? ¿Es 400 o qué? ¿40? ¿40? ¿440? ¿1.000? ¿1.000? ¿1.000? ¿2.000? ¿2.000? ¿Para mí es posible menos? Está bien. No pesa nada. No, pero es casi como para aventar agua para... No, sí dura, pero no tanto, tanto, tanto. A este le decimos el zancudito este. ¿Esa o esta? Esta se la va así porque le meten la manguera de agua ahí y ¡sa! El zancudito le decimos a este. A este le dicen la mosca porque tiene cara de mosca. Aquí andamos camaradas en la tienda pesada. Aquí les puedo decir los precios de cualquier changarro que tenemos nosotros. Miren esta es la que tenemos. ¿Cuánto cuesta? 39 baros. A ver como el patrón tiene mucho descuento, entonces salen como la mitad de precio. Aquí están. Aquí están los tips. Las pistolas, miren. La Titan, a ver que día me compro una como esa. 2. 2 y algo vale, miren. 2.45 la Titan. 2.55. Aquí casi está un poco más caro. Mira. Esta está chida, miren. ¿Para la church? Para la church. Ajá. Esta está chida. ¿Con la 3 o es para ti? No, con la 3. Esta Titan. Esta parece que sirve hasta para dos. Por la salida 27. Para dos pistolas. Aquí está una Titan con tips. Si la compras, 42 baros. La más barata porque esa es la más caro. Mira, aquí está una. 540. Yo ordeno, pero no sé. Ey, no toca a mí. Ok. Nos vemos. Buen día. Gracias. Uy, qué camaradas. Ni el coñazo trae la pintura. Como es el builder, él tiene que ver sobre la pintura. Vámonos, camaradas. Fuga. Bueno, camaradas. Pues ahorita andamos pura vuelta. Sherwin-William. Un depo. Ahorita venimos por otro material. Es que el coño te va a quedar a trabajar solo en la iglesia. A ver si no le sale la monta. Sí. Jeje. Yo voy a terminar de ponerle el trin y el... Y la parte de la música que quiere otra ahí para ponerla formaica. Oh, vas a estar tú ahí entonces. ¿Cuánto? Ajá. Voy a poner eso y de ahí me voy a la fuga. Voy a venir a esta casa que ya... Ya la tienen lista para empezarle... Ya la destruyeron por dentro. A ver. ¿Qué casa era? 4. 4. 416, digo. Ok. Para levantarle... Levantarle el piso y ponerle... Playwood. Eso es lo que me dijo que voy a hacer. Esta es la nueva construcción, camaradas. Porque ya la iglesia ya está... Ya está... Tirando, verdad. Tirando la toalla casi, ya temblando las patitas ya desde que... Se está terminando. Por allá está 416. Por ahí una de esas es. Las luces las va a hacer este... 416. 412. 416 allí. Y... Y este... Y las luces las va a hacer otro My Builder que veo que aquí está. Míralos ahí está. Ahí está. My Builder. My Builder. My Builder. Puro vato pesado. ¡Qué tiradero! Qué tiradero tienen estos vatos. Míralos. Qué tiradero. Viene para atrás. Es que te veras que es atrás. Ahí está. Vamos a ver. Aquí tenemos a los... Y las camisas para nosotros, mira. Usted anda estrenando. Va a tener que pedir otra entonces. Vida varias Fuimos a la Sherwin-Williams y nos dieron puro penique ¿No le dieron nada? ¿Qué le dieron? Que todavía no llega el camión Oye ese camión desde el año pasado Está viniendo Sí, no llega Ahí está el espejo por si lo quieren camaradas Vamos a ver qué hicieron estos vatos Paso, renta, Marimar Quitaron el popcorn Mira estos vatos Builder Y esa es la verdadera Pesado No, Marimar, que barro No han visto a Andrés rey No, ahí anda Digo, ¿A poco le quitaste otro arriba de ese? No, no La cascarita esa La cascarita Pero ese se ve como que está otro ahí, ¿no? No, es dibujo de la Dibujo del cartón, ¿no? No, no, es que no se va al trabajo, no No, 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 es que estaba pintado Y todo 1950 Sí, ya está yo No, 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 no Y tono de nada Ese es el bañito Looking good que voy a reparar yo al rato, está fácil no? pues no es tan difícil como aquello porque ya tiene donde sentarse, si ya le habían hecho una reparación ahí tal vez de tierno y yo quiero poner esa viga posible, ahorita le voy a poner cuando venga le voy a poner una ahí, una ahí, una ahí y los trocitos en medio y vámonos Ricky, dale camarada nos vemos porque tengo que ir allá a terminar el trin, vámonos jaja, al rato que vengas el piso, me limpias esa insulación a cual insulación? aca, a usted a la renta, no hombre usted es muy exigente no es que, oh si te empuena, ya estoy viendo, estoy viendo mira, le vamos a cortar otro pedazo hasta allá ese, hasta donde está la pipa aquella si porque ese joyce, ese pin lo vamos a rehacer, esta malo, y aquellos a mi nada más están así pero desde agua, si me entiendes? orale, tengo dos plywood y tengo creo 6 de éste quizá tengo que comprar otro plywood porque nada más planeaba hacer esto, pero luego me dije que hay que hacer eso y ese es el que está cargando todo el asunto? a ver, 50 mt está cargando ese si, ok, ahí quedó, ya están los planes ahora si nos vemos, y le voy a dar oro a la izquierda porque el teléfono tengo en la derecha ahorita venimos más al rato más al rato venimos a tirar rollo si, le vamos a poner oro de todos modos oh, aquí tiene otro porque es que se voy a elegir, a ver, de cuantos galones? de cuarenta si, de cuarenta si, de cuarenta como es que no va a alcanzar para tres baños? oh, es de tres baños esta cosa? ala, nos vemos don Pedro ¿te vas mismo? ya pero coño pues ahorita venimos clase de amigos los míos chicos que vienen y casi ni me saludan ahorita regresamos, nomás vamos a hacer un jale y venimos yo, yo, yo le he hecho menos a ustedes cuándo van a estar no hombre, son unas viles balas para aventar cosas para afuera eh eh vos, pero nosotros no necesitamos una escalerita ahí con un 5 no le llegamos ok, vámonos entonces para que? vámonos ahí está, puro maibuilder, puro, solamente yo tengo, ven bueno, les de ver quién es el chalán y quiénes son los meros pesados ahora voy a echar un reversazo ahí para allá para salir, fugas camaradas bueno camaradas, pues vámonos, tomo unas viles balas a ver si salimos ahí, si salimos nomás con que no haya mucho clavo porque luego cuando hace uno esto de aventar todo para afuera, los clavos caen por donde sea y ahí está, vámonos a la fuga, al rato venimos a esta casita se ve chiquita pero por dentro si está grande tres baños tienen tres baños parece que vi dos puertos nada más tranquilo camaradas, vámonos a la fuga chau 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 Bueno camaradas, llegamos a la Vilchurche, Vilchurche, ya este, vamos a, voy a hacer tren ahorita, a terminarse el tren a este coñazo, porque me tengo que ir allá donde, donde fuimos ahorita en la mañana a esa casita, a levantar eso, ese piso lo voy a romper un poco más y voy a tratar de, de empalmar más adentro para que crucen las vigas bonitas. Vámonos camaradas, vámonos a, a la rápida fuga, fuga. Vámonos chicos, vámonos a, si me olvides, veis, vámonos a, a la rápida fuga. Vámonos chicos, vámonos a, a la rápida witnesses, hamar ya ha sido aprobada las nuevas vigas de la Intro. bueno camaradas pues se acabó esto ya quedó ahí esa larga y esta otra que estaba hablando está ya se acabaron hasta allá estos patrullos de aquí y esos patrullos de ahí aquí los camaradas vamos a hacer lo de la música y ya jugué de gas para mí ya se va a quedar a terminar vámonos para allá y vemos al coño que todo le estorba pura pelazón lleva al coño que se queden verigúes esas líneas pañazos eso ahí vienen en la tachadita perrona me pongo nervioso pañazo ahí viene esta esta es la más fácil no puede ver, no hay como de 7 creo tengo que cortar hasta aquí ahí viene el viejo pañazo ahí viene el viejo pañazo es la primera mano si bueno bueno pero ya la gelosa está más fácil si si rolinas y siempre con el trapito porque dijeron que no quieren pintura chorreada ya te lo lavamos camaradas nada más que no le podemos abrir aquí porque al abrirle como tiene la misma cañería estos si le abre uno ahí lo que pasó ayer es que la abrieron y se salió el agua por ahí por esas partes o si ya le cortaste abajo es una vilpero vaya coño una vil bala una vil bala eso coño no lo dejes en línea coño oye ya te lo vas a tirar todo esto ya si ole le cortaste arriba y abajo y ya te fijas con una bala ajá ajá está bueno como está bien ancho ese bella no con la pura brocha te queda como patas de araña no rodita ya tengo está en el cajito de ejecutar por debajo nomás roleo hasta allá y hasta 7 hasta 7 va a dar bueno pues yo voy a chequear aquí coño ya le hechó ground ya le hechó ground ahí aquí tiene su colchonero ya está camaradas esto ya se está viendo lo que engordo ahí está bueno vamos a seguir haciendo esta jalada vamos a ver vamos a ver esto vaya a manzala ahí coño ya te lo echaste ya te lo echaste como la de nada más en lo que fui para allá mi piso está el piso que pusimos nosotros el baño de los hombres lomo plateado machos alfa este y este barba de vicente fernández grande pues sí y miren cómo quedó el piso para hacer primerizos se ve bien ok ahora oh a ver el detalle que se veía ahí creo que estabas encima me acuerdo cuando pusimos el piso oh no ya no se ve ya está tapado a ver era este a ver este un poco más para acá pues no creo que era este tomando la atención nosotros que ya sabemos era este era el cuarto creo ya ni se nota sí porque está salidito ahí pero no se nota sí ya cuando ya este ya cuando cuando ya tiene grado ya nadie lo ve camaradas pues aquí miren ya pusieron el el pedazo de alfombra que estaban haciendo ayer ya no se ve ni el empalma y todo más o menos se nota dónde está no sé casi por ahí forraron aquel silloncito oh ya lo forraron de veras este que estaba yo grabando ayer pero como no le hallaba la onda cómo le iba a hacer entonces ya me estaba haciendo tarde ya mejor hoy lo grabo miren ahí quedó ahí quedó ahí quedaron las otras molduras ya nada más le falta aquí está aquí está esta parte la alfombra y ahí vamos a forrar esos escalones también está la otra molduras y pues ahí está camaradas miren miren entonces va echando de ver mejor vamos a dar una vista si todavía falta esa pared todavía no está pintada cambiar las luces mover las bancas luego para atrás todo moverlo y atornillarlo otra vez pues todavía va a tocar venir a darle una dos o tres vueltas a esta onda y ya decirlo que ya les grabo este a lo mejor el final o tal vez otros dos capítulos yo creo porque ya me van a empezar a mandar a la otra casa donde fuimos en la mañana y bueno de tanta plática ya nos hartamos vamos a lo que te creo que chencha a hacer esto que viene como se me acabaron los tornillos ya no lo terminé de hacer como lo estoy metiendo puro tornillo porque no hay clavos nos clavos un balero vámonos bueno camarada pues ya lo tenemos presentable como aquí además como que esta pared quedó para allá porque esto está escuadra no sé qué se ve que como que la pared quedó para acá pero bueno ahí le vamos a poner unas patrullas como quiera aquí lleva un pedacito de playbook tapada todo esto señor como quiere utilizar esto que sabró no no llegan hasta el ras las patas pero pues lo vamos a hacer de aquí ahora lo vamos a hacer la curva de aquí pues vamos a hacer estoy pensando que que nada más le voy a poner una pata aquí una pata aquí así me voy a atornillar aquí al nivel que pide aquí a este nivel de arriba y aquí mismo saco la medida saco la medida ya con la pata puesta para ver cuánto necesito y ya de una vez va a cargar esta esta escuadra con esa pata y allá lo voy a atornillar directo todo directo así y acá directo también los tornillos que me trajeron estos son de tres y media esos pasan hasta el otro lado casi ya nada más serían dos patas tal vez o una nada más si yo creo que el más hubiera sido aquella y ahí la atornillar directo bueno pues ya ni modo ahí le hubiera atornillado directo valiendo bueno pues sigamos ya sin ahorita la muevo para acá le pongo un relleno ahí y ahí la clavo ahí tengo tablas de esas para rellenar ahí oh pues aquí está bien de tres cuartos aquí y aquí vamos a darle como la cosa bueno camaradas pues ya le puse la tablita siempre y ahí sí quedó bien ahí se mueve estoy viendo que allá sí le voy a clavar completo todo así los dos por cuatro igual aquí y ese se va a amarrar con ese así solo yo creo no, no creo va a estar clavado toda esa orilla completa donde sí le voy a poner una patrulla va a ser aquí a la mera mitad yo creo nada más una patrulla y con eso ya se agarra todo no creo que esté muy pesado lo que le vayan a poner si para que así cuando entren cuando entren aquí no se note nada ya de las patas ya este te va a tapar para esta parte de la pata que se va a ver hasta allá pero hasta allá atrás ok vamos ok pues tiene 51.4 los dos lados vamos a traerlo se ha cortado madera como unas viles balas vamos a traerlo bueno camaradas miren como ya está ya está todo a nivel está quedando chido aquí ya le puse para acá para esta parte se siente fuerte pero aquí en medio se siente un poco que baja tantito entonces aquí donde le voy a poner la patrulla aquí en medio para eso le puse este palo y para medirle la altura de una vez que esta pieza ya estaba así es sobrante entonces le puse un 2x4 allá abajo para que no me engañara porque estaba pegando este aquí le marqué la línea como pueden ver de mi nivel y de una vez le marqué allá abajo en esta parte que es la que le voy a quitar para que se vaya para allá atrás y quede pegado a la pared ok vamos a mocharle esta completa y es el hacha ahí vamos miren cámara como queda el corte me pasé pero ahí quedó del otro lado quedó bien ok vamos a ver esto que quede y de ahí le hacemos la U y esa boca peluca y esa boca peluca y así la colmilla nada más y ahí queda pero pero si no la va a querer así bueno no que siento que está más débil para lo largo que está la barra está más débil ahorita le voy a decir que está platicando con un vato ahí bueno vamos a ver qué dice ese maíz vamos a ver el coñazo camarada de una bilbal y el señor este que no se deja culpa no sé qué onda ahí está tranquilo creo que lo están checando el Facebook pero si no lo están enseñando viejas encaradas al último ahí está y miren camaradas quería enseñarles esto que muchos dicen que si le das al tren al crán con la brocha queda rayado pero pero no sé cómo es que le de con una brocha gruesa yo creo porque el coñazo le dio al crán con con pura brocha todo esto está con brocha nada de tren lo hicimos con máquinas y miren cómo se ve no está rayado a lo mejor la brocha que utilizaban era era este era de otro de gruesa era gruesa bueno lo último la masita que le eché ayer aquí miren no resultó no secó pero no está en vivo no no porque este está nomás recortado con brocha y lo lléado oh le pasaste el rolo oh con razón nomás está recortado abajo y arriba nomás con brocha puro rolo si ah coño se te está volviendo una vilbala no la ve la texturita si como que se ve así como si pero se ve perrón yo hasta yo andaba buscando la forma de como lo hiciste con la brocha para sacarle la textura es una vilbala coño es una vilbala entonces mira ya te está volviendo un hacker pues si y resulta que como no seco entonces el coñazo ya le aventó más de 5 minutos o de 20 de 20 de 20 y ya después le vamos a lijar que bárbaro si me hiciera como un paro coño que cosa de que me debiera lijar de las cuerdas que en el set es un pelotón de mezcla pero ahorita lo lijo un corto si porque así yo ya solo caigo y soo va a traer la lijadora no más solo son dos si nomás el de aquí no ya lo lije ahora pero vamos camarada que este vato no va a terminar la plática nunca como quiera ya la atornille como tarda mucho ya la atornille ya pues ya si dice algo pues ya voy a tener que quitarla pero pues ya con con ciento con ciento setenta libros ciento ochenta libros que peso yo ya no creo que nada no le van a poner mucho peso ya y se mueve y aquí menos aquí que hace esto menos se mueve bueno a ver que sale va unos ahora si a lijar esa marco porque ya me voy tengo hambre y no llega lonche fuga bueno camaradas pues no sé qué pasó pero la hora de lonche se llegó y el coñazo ya está adelantado el patrón nos mandó unas señoras que venden comida el detalle es que no no lo disparó yo pensé que ya venía a disparar pero nos regalaron las sodas por 10 baros el platillo está bien con las sodas regaladas miren tortillas hechas a manuel arroz frijol y carne vamos a darle camaradas provechito gracias no hay no hay no hay hombre con la luz esa se ve como que está como nublado vámonos camaradas entonces tomense su soda y a comer fuga fuga de soda y bueno camaradas pues ya me vine terminamos el lonche y me vine para acá para el otro jale de la mañana no veo nada tengo que poner los glases están todos sucios pues si y ya vamos a levantar ese ese como se llama ese piso del baño que dice el patrón que ahí son dos baños entonces vamos a levantarlo y a que quede chido para poner dos cháveres ahí vámonos como a unas viles balas que ya veo que ya se viene un tronco de trailer aquí era ahorita va a pasar casi me andaba pisando los talones pero pues ni modo que vaya más recio vienen carros adelante de mi también tronco animal tronco de animal pues vámonos camaradas ya pasó ahorita me voy atrás de él ya que va abriendo brecha jejeje vámonos suga camaradas vámonos y aquí vemos al mero pesado don pedro el mero mero sabor ranchero y el negrito no es el negrito se quedó pintando don pedro don león ya te quedas aquí con nosotros pues le vamos a dar esta casita ahora creo a ver que sale vamos a ver a componer el bañito hay tres bañitos hasta se irán las tazas como del año del papalote museo del niño son 10 20 vámonos para dentro camaradas miren el primer como está esto churro más la tabla esto miren el primer como hace que se vea se ve hasta bonito creo como pardo de bechido nada que ver con las paredes altas cafés que estaba con todo y chapa le digo y las ventanas que es el patrón ya venimos por el material tornillos escuadra nueva los palitos y las de 8x8 fuga bueno camaradas pues fui por este disco que ya está dañadón bueno está bueno pero ya este ya va si quieres cortar algo fino y como el que tiene es de 60 dientes es para cortar las maderitas finas lo voy a cambiar por este este es de 24 creo porque ahorita voy a cortar aquí con la sierra y voy a desmantelar esto para para componer esto aquí bonito porque así no puedo ver nada y hay que estar ahí por abajo mejor los quito y ya tenemos las hojas de playbook que tiene tiene 8x8 así ok camaradas ya tengo todo soso pilas cargando cierra nivel para tingas de cabra y vámonos y eso vamos a darle a la rápida camaradas acompáñenme a ver esta triste historia chico vamos a ver pton Música Bueno camaradas Polvadera Pues ya desmantelamos aquí Ya se ve que de aquí para allá Ya está la parte nueva Está más en medio Y todo para acá abajo Está nuevo Como que para acá Si le metieron mano Y le compusieron Todo para allá Y el detalle está Y el detalle está El detalle está Esta viga que carga en medio Si ven hasta donde está lo negro Ah pues ahí estuvo con el que liqueando agua Aquí en donde estaba la tina Entonces Ahí está Está buena No está podrida No tiene No tiene pudrición Pero está con mojo O algo así Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que Le vamos a empalmar Una aquí Y una acá Por si de casualidad Se pudre esta Este Le vamos a poner De las verdes Dos Vamos a poner Pero Como aquí Le echaron Porque compraban De ocho Y la medida Es cinco y media Quiere decir Que son de seis De seis por dos Entonces Lo vamos a meter Desde ahí De diez pies Hasta allá Llega más allá De lo negro Eso que se ve Para que soporte aquí Que es lo que Va a ir Una tina aquí Una tina O el shower Completo No sé Cómo vaya a ser Y otro aquí Pero no sé Cómo lo vayan a hacer Este Si vaya a ser Shower O Tina Pero ya con eso Ya Ya se porta bien Entonces Ahorita Este Lo que voy a hacer Es que Voy a empezar A A poner Unos palitos Aquí Para que carguen Para que carguen Mi Mi Dos por ocho Y unos palitos Estos allá Y para que carguen Ahí Y ya atravesarle Así Los palos Ya los voy a tener Cortados Porque el más Ya fue En su troca A traerlos Estos largos Y Le vamos a dar Como locos Para que esto Ya esté Bueno camaradas Pues vámonos Les voy a poner El nivel aquí A esto A ver Cómo está El nivelado Se ve que está bueno Todo La madera Está buena Solo que Aquí se hizo La apodrición Porque se Liqueó Y los vatos Que repararon No quitaron Lo podrido Yo no sé Para que dejaron Eso Hubieran quitado Estas dos Porque la que sigue No se alcanza a ver Pero yo si la veo La que sigue De ahí para adentro Está nueva Ahí si quitaron Todo Y solo Estas dos No le quitaron Nada Me imagino Que aquí estaba Igual Que no habían Quitado Nada Porque ese Durock Que está ahí Se ve Que El Backer Que está ahí Se ve nuevo Ok Vamos a ver Que Sale Vamos a Terminar De configurar Esto Y fuga Fuga Y fuga Gracias por ver el video. 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 Y bueno camaradas, pues vamos a darle la esprayada. Voy a recoger todo. Y... Y... Y vámonos Ricky. Porque este... Se me fue la ayuda. Como la ayuda se va a las 5. Yo me iba a quedar más tarde. Porque iba... Tenía que terminar esto. Pero el detalle está que hay que... Meterse allá abajo y levantarlo. Y... El gato me lo van a traer hasta mañana. O con alguien que me ayude para estarlo levantando y atornillarlo. Mientras me voy a echar este cielito. Y el cuarto de aquí lo voy a esprayar. Ahorita. Este. Con todo y cielo. Bueno camaradas. Vámonos. Pues yo creo que me lo echo de volada. Y ya me voy. Entonces me voy a despedir de una vez camaradas. Aquí estamos miren. Vámonos. Para la remodelación de esta casa. Juge de gas camaradas. Bye. Chau. Gracias por ver el video.